Oye, Guachimán, Pacheco, no le aguanta nadie, ni un queco. Me va a bailar, hombre. Claro. Moralización, moralización. Oye, Guachimán, Pacheco, no le aguanta. ¿Guachimán? Jefe. Llame a su ayudante. No, seguida. ¡Secretario! ¡Secretario! ¡Ahora usted, mi guachimán! Escúchenme los dos. Sí. Tenemos problemas con los abonados y yo soy el que tengo que atenderlos. Y hay problemas que no tienen solución, aparte de que las computadoras dan datos falsos y todas... ¿Las qué dijo? Las computadoras. ¿Como eso también para por aquí? ¡Claro! ¿Cómo cree usted que vamos a llevar el control de cientos de miles de abonados? Bueno, como les decía, a veces al operador se le da el dedito y pone un cerito de más. Oiga, jefe. ¿Y cómo usted me dice? ¿Se equivoca la máquina o qué nos devuelvan la plata? ¿Qué cosa? ¿Está usted loco? ¿Quiere usted que todos los abonados se nos vengan encima? Ah, sí, sí, sí. No, señor, de ninguna manera. Ustedes están aquí para no dejar pasar a los que vienen a molestar, a los que no quieren pagar y a los protestones, a todos esos. Ah, y una cosa aparte. Ven esa puerta. Sí, déjame ver. Sí, sí. Esa es la oficina del gerente. Ahí no debe entrar ningún abonado. ¡Cúntame! Y ya saben, no a la inmoralidad caiga quien caiga. No a la inmoralidad caiga quien caiga. ¡Es eso, jefe! ¡Es eso, jefe! Bueno, yo sé que es un hombre muy feo, por eso me lo he cambiado. Ahora me llamo Juan Pinche. ¡Cállate, cállate! ¡Pórtese bien! Espérate ahí. Y ya saben, ¿ah? Pórtese bien y cumpla mis órdenes. ¡Cállate, mi querido Juan Pinche! ¿Cómo lo hizo? ¡Pegrectorio! ¡No! ¡Inmediatamente, hombre! Usted me cuida afuera y yo cuido acá adentro. ¡Perfecto! ¡Yo cuido afuera y usted cuida adentro! ¡Perviste, tu guatimán! ¡Morra, mi querido Juan! ¡Inmediatamente, jefe! Y vos, usted está bien, ¿qué hagan la inmoralidad? Yo soy de Guatimán Pacheco, no le apuera a nadie. ¡Niunqueco! ¡Qué validad! ¡Yaya! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ese retajo! ¿Dónde va? ¿Se dirige usted a mí? No. ¿A quién va a ser? ¡A Goya! ¡Un momentito! ¿Dónde vas? ¡Ve esto! ¡Cuatrocientos cincuenta mil soles! Y tengo el teléfono malogrado hace tres meses. ¿Le parece justo? Voy a reclamar. ¡Un momentito, un momentito! ¿Vas a reclamar? Sí, voy a reclamar. ¡No a la inmoralidad! ¡Cállense y caiga! ¿Está de acuerdo? ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Ya caíste entonces! ¡Secretario! ¡Secretario! ¡A ver, espérense, Guatimán! ¡No, espérense! Acá no hay murmuraciones, ni reclamo, ni nada. Además, tú puedes llevar y igual no te van a hacer caso. ¡Imediatamente me lo chocolaté a este pindongo! ¡Oye! ¡Un momento! ¡Oye! ¡Marigán, ¿a dónde? ¡Epa, marigán! ¡No! ¡No a la inmoralidad! ¡Cállense y caiga! ¡Yo soy un guachimán pacheco! ¡No le aguanta a nadie! ¡Niunqueco! ¡Eh! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Dónde va esa flaca con su calentador? ¡Ha de saber que esta señorita es mi hija! ¿Tu hija? ¡Buelote! ¡A ver, cabrón, 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 cabrón! ¿A dónde va? ¡Mire, mejor que le voy a explicar! Resulta que nos ha llegado un recibo de la compañía de teléfonos. Por una llamada a los Estados Unidos yo no la hice. ¡No! ¡Todo hizo lo mismo, todo hizo lo mismo! ¡No! ¡Ha de saber que mi hija estuvo en la clínica durante cuatro meses! ¡No pudo haber llamado por teléfono a Estados Unidos! ¡¿En la clínica?! ¡Sí! ¡Pobrecita! ¿Qué tenía a Yaya, mi amor? ¡Ay, señorita! ¡No, ya pasó, Yaya! ¡Ya pasó, ya! ¡No pasó, yaya! ¡No pasó, yaya! ¡Nada pasó! ¡Sí, mira, ¿sabe qué? El problema más grave es que la llamada se hizo a las once de la noche. Y mi papi no pudo hacerlo. Y les guardé en nocturno en una fábrica. ¡Ay, ay, ay, mamá, chico, no! ¡Primero pagan y después reclaman! ¡Escucha! ¡Yo no pago nada! ¡No pagan nada! ¡No! ¡No pagarás! Entonces, ¿no va a la inmoralidad? ¡Caiga quien caiga! ¿Estás de acuerdo? ¡Sí, por supuesto! ¿Ah, ya estás de acuerdo? ¡Sí! ¡Ya caíste! ¡Ay, no, hombre! ¡Ay, don't you, ¿qué te has creído? ¡Yo lo mato! ¡No, no! ¡Se acertaron! ¡Se acertaron! ¡Se acertaron! ¡Venga, ven de acá! ¡Saltaron la tarantana con la gente! ¡Venga, para acá! ¡Vamos acá! ¡Coloquese acá! ¡Coloquenme acá! ¡Ahora sí, blanquita, nata! ¡Arranca aquí! ¡Arranca! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Qué guachimán paseco! ¡Umediatamente me llevas este, que a veces platillo! ¡Y le doy chocolateas! ¿Aquí, aquí? ¡Sí! ¿Aquí, ahí? ¡Sí! ¡No, eso es un mal! ¡Y usted! ¡Ya va a haber preso! ¡Lo voy a mandar! ¡Ada, mamá! ¡Pejaré! ¡Ay, ya! ¡Yo soy guachimán paseco! ¡No le aguanta a nadie, yunqueco! ¡Estoy embalado, estoy embalado! ¡No a la inmoralidad! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ese es paquerón, no le da! ¡Ah, se refiere a mí! ¡Ah! ¿Tú no trabajas, señor Trefantama? ¿Qué es, o no? ¿A dónde, qué? ¿A dónde va? ¿Me quiere decir qué es esto? ¿Esto? ¡Esto! ¿Este, qué es esto, no? De 180.000 soles de llamadas. ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Súmense y 100.000! ¡Más! ¡Los 180.000 de llamadas! ¡Quiero venir al gerente! ¡Un momentito! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto grito? ¿Qué imbécil no me deja ver a la oficina del gerente? ¡Ah, sí! ¿Pero cómo se hace? Por favor, caballero. Muy amable, muy amable. ¡Muñito, muñito! ¿Cómo me dice? ¡Ah, caral! ¿Quiere decir que yo te he pintado acá? ¿Disposa? ¿A propósito? ¿Quién eres, compadre? ¿De dónde saliste, compadre? De aquí. De la gerencia. ¡Ah, tú saliste de acá? ¿Y cómo te...? ¡Ah, tú eres rey de espía! ¿Cómo? ¿Cómo estás? No vale inmoralidad, caiga quien caiga. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cómo no voy a estar de acuerdo si yo lo escribí? Ah, entonces ya caíste. ¡De la cara! ¡Ata la gerencia! ¿Te da usted cuenta? ¿Sabe a quién le ha pegado? Ya, un momentito. ¡Al gerente! ¿Y tú quién eres, compadre? ¿Cómo yo quién soy? Ya, no vale inmoralidad, caiga quien caiga. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Ya, entonces, caíste. ¡No vale inmoralidad, caiga quien caiga! ¿Y tú? ¡Jefes! ¡Ese es el mismo de la otra vez! ¡Mierda! ¡Bibí! ¿Ah? ¿Me parece que viste un lindo batista? No, pues... ¡Tonícel! ¡Pío, pío, pío! Cuando te lleves hambre... Cuando te debes miedo... ¡Mapá! ¡Mapá! ¡Se va!